Tu horóscopo personal diario, entra a Youtube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves Aries, la energía planetaria, realzas tus bellos atributos físicos Haciéndote atractiva y muy agradable Tu mundo social se enfatiza y podrás hacer buenos contactos y encontrar buenas oportunidades Ya sea de trabajo o personales El amor sigue siendo y teniendo sus altas y sus bajas Pero te guardará la libertad que ahora tú tienes Cuídate en el amor, alguien cercano a ti te quiere traicionar Tus números de suerte son el 2, el 41 y el 59 Tauro, los contactos sociales y romántico Tendrán un tono intelectual Los conciertos, exposiciones de arte, bodas o cumpleaños Todo esto te pondrán en contacto con personas de tu mismo interés cultural Hoy podrás enviar tu mejor mensaje de amor Y te sentirás inspirada y muy comunicadora Deja la timidez hoy Llámalo, búscalo Y tus números de suerte son el 5, el 41 y el 11 Géminis Solo tu mente negativa pondrá obstáculos a todo lo bueno que tiene la vida para ti Los astros siguen dándote toda la energía y la buena suerte Para que con tu voluntad y tu amor conquiste cualquier meta que te propongas en estos momentos Busca tu zona de comodidad emocional Donde te sienta feliz Desde hoy Proponte ser feliz Tú puedes Y tus números de suerte son el 20, el 50 y el 41 Cáncer Envolverte en muchos compromisos Te quita tu tan apreciada libertad No te expongas a situaciones donde tenga que cumplir con algo que no es de tu agrado Tu vida social sigue activa Y a pesar de lo mucho que tú tienes que hacer Disfrutarás de toda esta actividad alrededor de ti Cuídate en el amor Y desde hoy Proponte ser otra Y ser feliz Tus números de suerte son el 14, el 37 y el 41 Leo Las respuestas que buscas las encontrarás dentro de ti Solo tienes que meditar y ser sincera contigo misma Te será muy fácil inspirarte para alcanzar la comunicación con tus seres de luz Ya que te encuentras muy espiritualmente orientada Busca estar sola Y comulgar con tu ser interior Ponte positiva Tú puedes ser feliz Adelante Y tus números de suerte son el 11, el 38 y el 49 Virgo La compañía de amigos Será una necesidad para ti Todo lo que querrás hacer en grupo O con tu pareja La comunicación Será ahora rápida Y muy efectiva Excelente periodo Para poner tus planes en acción Te vas a divertir mucho En reuniones familiares Sociales E inclusive En tu trabajo Desde hoy Proponte disfrutar En tu clase En tu estudio En tu trabajo En todo Y tus números de suerte son el 2, el 78 y el 49 Libra Te interesas conocer gente que te pueda ayudar En tu carrera En tu estudio En tu estatus social Sabrás Cómo moverte Entre personas de prestigio De poder En el amor Se aconseja evadir O evitar las críticas No exijas Lo que tú no das Es buen momento Para ir de viajes Ya que lo vas a disfrutar Mucho Si tiene Gente fuera De tu país Llámalo Búscalo Déjala timidez Tus números de suerte son el 4, el 39 y el 41 Escorpión El placer Y la sensualidad se enfatizan Tus relaciones de amor Se tornan Más íntimas Y más ardientes Se despierte en ti Un nuevo amor por la vida Otra forma de ver las cosas Que antes Te parecían sin sabor Ni importancia El teatro Los conciertos Y las actividades culturales Serán de gran gozo para ti Hoy Es tu día Para la diversión Llámalo Búscalo Diviértete sanamente Y tus números de suerte son el 30, el 9 y el 19 Sagitario Te das cuenta Que esas experiencias negativas Ya no influyen en tus decisiones Hay una energía muy favorable En cuanto a tus finanzas Se refiere Busca la compañía De personas inteligentes Que puedan compartir Tus puntos de vistas Muchas dudas Muchas dudas Se aclaran en tu mente Y podrás tomar decisiones sabias Tus números de suerte son el 4, el 19 y el 49 Capricornio Las relaciones familiares se estrechan Y cobran importancia para ti Tu hogar Recupera la armonía Que tanto tú necesitas Las flores Los objetos De decoración para tu casa Te llama la atención E invertirás en estos Algunos Reciben herencias O legados de padres O familiares La suerte Está contigo Hoy es tu día Para el amor Ponte sexy Seductora Coqueta Tus números de suerte son el 78, el 21 y el 19 Acuario Tú Y todo aquel que te rodea Se sentirán envueltos En un ambiente de gozo Festivo Se exaltan Las invitaciones a fiestas A reuniones Ya viene diciembre Prepárate Para el gozo Para el baile Muchos beneficios Te llenan Al seguir el consejo Y escuchar la información que otros te brinden Sigue la corriente Ya que por ahora No es aconsejable Imponer tu voluntad Cuídate mucho En el amor Que alguien cercano a ti Te quiere traicionar Tus números de suerte son el 21 El 78 Y el 49 Y el 49 Pisces No dejes que eso Que te incomoda tanto Te llene de mal humor Y coraje Es momento De relajarte Y sacar de tu mente Todo pensamiento frustrante Que te haga daño Todo lo que te haga daño Sácalo de tu mente Sácalo de tu mente No sigas hablando Besito Y tus números de suerte Son el 78 El 22 Y el 19 Si te gustó Este horóscopo personal Compártelo En tus redes sociales Recuérdalo En YouTube José Canalda Suscríbete Y hasta mañana Si Dios quiere Ponlo en tu Facebook Ayúdame ahí ¡Gracias!